Muy buenos días familia de espadas y más, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar una de las mejores espadas del cine de las más vistas que es Anduri, la espada de Aragorn del Señor de los Anillos. Si queréis seguir viendo vídeos como este, suscribíos a nuestro canal, dadle a la campanita para que os notifique cuando subimos un vídeo nuevo y síguenos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en todas con el nombre de espadas y más. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí tenemos a Anduri, la espada de Aragorn del Señor de los Anillos, que yo diría que es una de las espadas junto con la de Conan más míticas, más reconocibles del mundo del cine, de la televisión, ¿verdad? Anduri es la espada que forjan los elfos a partir de Narsil. Narsil ya sabéis que la rompe Sauron, era la espada de Lendil, la rompe Sauron y la forjan para Aragorn, los elfos de Rivendell, en el Señor de los Anillos. De hecho, son exactamente iguales, Narsil y Anduri, excepto porque a Anduri le hacen un grabado, ¿vale? Espero que aquí se pueda ver, de todas formas, al final del vídeo vamos a hacer, como siempre, una toma en detalle de la espada para que lo podáis ver bien. Pero es en el, en Runas, en el idioma élfico, hacen aquí un grabado. La espada se llama Anduri y significa llama del oeste, ¿vale? Llama del oeste. Es una espada oficial, que estamos enseñándoos en este caso, la espada fabricada por United Puldering, que es la réplica idéntica, exacta, a la del Señor de los Anillos. Tiene una hoja de cero inoxidable, en punadura de cuero, todo esto es metálico y la parte doradita es oro de 24 kilates, es oro auténtico, ¿vale? Entonces, es una joya. La verdad que la espada es una maravilla, es preciosa, es muy manejable, es un mandoble, pero es muy ligero. La verdad que esta sí es una espada que se podría utilizar perfectamente en combate, porque de verdad que es muy manejable, equilibrada y es bastante práctica. A mí es una de las espadas, personalmente, que más me gusta y que más, bueno, y a la gente también, porque es un top ventas de la web sin ninguna duda. Aquí en la hoja tiene, como os he dicho antes, los grabados élficos, que dicen Sol, soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil, los esbirros de Mordor que huyan de mí, Luna. ¿Qué pasa? ¿Tú no sabes Indari? ¿No sabes el idioma de los elfos o qué? No, yo tampoco, eh, que soy friki, pero no pa' tanto, que me lo acabo de mirar. Que, pero bueno, es un grabado guapo, ¿vale? Queda muy bien. Ahora lo veréis de cerca, como os digo, la tomo en detalle. Pero bueno, que resumen, la espada es una maravilla, es una gozada, ahora la veréis bien. Y os voy a enseñar cómo viene, como siempre. Por un lado, el packaging, el embalaje. Como todas las espadas oficiales, trae un packaging elegante, muy cuidado. Y en este caso, es con la imagen que ponemos por aquí de la espada, con el expositor, la marca, el señor de los anillos. Y por aquí detrás, con un montón de imágenes de muchísimas escenas del señor de los anillos. Vale, tenemos a Aragón, tenemos a Randall, a Gimli, están prácticamente todos. Después, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, viene acompañada del certificado de autenticidad, con la Dureal, con una pequeña leyenda, todo en inglés, como no. Y el expositor. De este espada, en concreto, el expositor, la verdad, es muy grande, ¿vale? Es un expositor grandote, que cubre gran parte de la hoja cuando la tienes puesta. Por aquí detrás, con la pegatina de la marca y la inscripción. Y aquí delante, ya los ojos preparados para poner la escarpia y dejarla colgadita, ¿vale? Así es como viene. Os dejo con la toma en detalle, para que lo veáis de cerquita, veáis bien todos los detalles y la runa, bueno, ahora si aceptáis alegras. ¡Hasta luego! Bueno, ¿qué os ha parecido? Yo, como os digo, es una de mis favoritas, es una de las que no puede faltar en una buena colección de espadas, seas fan del Señor de los Anillos o simplemente fan de las armas, porque es una de las más bonitas y de las más, sin ser demasiado excéntrica o demasiado deconada, o a veces hay espadas que las hacen muy, muy recargadas. Es una espada sencilla, con la cruz recta, la típica espada medieval, pero, bueno, con ese toque personal del Señor de los Anillos, las runas, a mí son las espadas de verdad que van muy bien. La tienes disponible en Espadas y Más, tienes la versión oficial, que es la que te estamos enseñando y que, en mi opinión, merece la pena. Bueno, si os ha gustado la espada, si os gusta el vídeo, dadle like, haced un comentario y, como siempre, seguidnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en todas con el nombre de Espadas y Más. Suscríbete a este canal, porque para que esta gran familia siga creciendo, como te decimos siempre, nos hace falta tú. Un abrazo y hasta el vídeo que viene. Gracias. 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 Gracias.